En el repaso de las portadas de la prensa nacional, la supuesta corrupción en las obras del trazado del AVE Madrid-Barcelona ocupa hoy un lugar destacado. El país titula Los altos sobrecostes destapan la corrupción en las obras del AVE. El diario se hace eco de la detención de nueve personas entre empleados de ADIF y directivos de la contratista Corsan. También podemos leer en su primera página que Europa presiona al BCE para que actúe contra la fortaleza del euro. El Mundo, por su parte, dedica su portada un día más al escándalo que salpica al Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Cuadrifolio hizo regalos a cargos de la Junta y a líderes del PSOE. Destaca también la imputación del ex tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña por la posible posesión de una cuenta en Suiza de 1,28 millones de euros. ABC ilustra en primera página la detención de uno de los empleados de ADIF. Apunta también que España crecerá en 2015 más que Italia, Francia y Alemania y anota el triunfo del magistrado, Elpidio Silva, al lograr el aplazamiento de su juicio por prevaricación en el caso contra Miguel Blesa. La vanguardia concede el mayor protagonismo a las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea. Bruselas cree que España crecerá más de lo previsto. Remarca que Europa cree que las previsiones de caída del paro del gobierno son demasiado optimistas y rechaza la idea de que se reduzcan impuestos en nuestro país. El fútbol se cuela también en su portada con tintes fiscales. Casillas paga 2 millones a Hacienda. El diario catalán revela que Xavi Alonso y David Villa también están siendo inspeccionados. En el repaso de la prensa económica, Expansión dedica hoy su portada al sector de la hostelería. Rich, Hilton y Four Seasons, revolución hotelera en Madrid. Apunta al rotativo que Alicia Coplovich y Orient Express podrían estar buscando un nuevo propietario para el hotel Rich de la capital. También en primera página encontramos que Bank Inter y Popular impulsan su negocio a través de agentes. El economista abre su audición de hoy con temas bien distintos. CaixaBank genera liquidez para pagar ya el dividendo en efectivo. Los analistas preven que la entidad pueda cerrar el ejercicio de 2014 con ganancias superiores a 1.000 millones de euros. La imagen de portada del diario es para Repsol, que prepara 2.000 millones para comprar en Noruega. Y recuerda en un titular que Bruselas avisa que bajar el IRPF sin hacer ajustes impide cumplir el déficit. Por último, cerramos nuestro repaso con 5 días, para quien la noticia del día está en que el crédito ya se mueve. Este periódico señala que la nueva financiación crece un 40% en hipotecas y un 5% en pymes. Destaca también el crecimiento de los préstamos para el consumo, que se anotaron un repunte del 26% en marzo. En el terreno empresarial, Endesa es noticia porque tiene intención de recurrir la expropiación de una central canaria y también FCC, ya que su Asamblea de Bonistas avala la reestructuración de la deuda.